Preacher, siempre Preacher ¿Por qué no me toca la copia de Price? TF mago, Preacher, Isabela, si, filaminas Me inspiraban hechos reales Eh, ya, no es un modo de otro Ah, lo corté, es un directo ahí Si, si, por qué no? Coge, yo, te voy a necesitar ¡Blow, blu! ...no estoy preparando, ¿no? El 4-5 resistance, estamos preparando a los 5.0 ¿Cómo conectamos el 4-5,0? ¿Cómo conectamos el 4-5? En este Sheriff este es el 4-5,0 el 5-10. En este Jersey, FG, está llegando a... ...deicker, en este hallazgo ...acepare en esta playa ...caja, ahí, 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 ahí ¡Ya, va! ¡Ya, va! ¡Ya, que está ahí muriendo! como siempre en el y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I think we're clear! ¡Great work, Stark! ¡Shock, they don't need you as we get to the ark! ¡Hale! ¡Oh, gee! ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se acercó a Arub y se acercar con el smoke. ¡Nos vamos a regroup con el Bravo Team y comenzar negociaciones con los kidnappers! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ir y traer los hostiles. Están muertos si no se mueven ahora. De esta vez, tengo control de los. Ok. ¡Suscríbete al radio a 1 y 4! ¡Suscríbete al de este hombre! ¡Suscríbete al de los hostiles! ¡Suscríbete al de los mejores hombres con nosotros! ¡Suscríbete al de los compañeros! ¡Suscríbete al de los chasedós. ¡Com ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Dame balas! ¡Contentable! ¡Dame! ¡They got an empty in the hallway! ¡Rick! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Your fault! ¡Your fault! ¡No! ¡Get to a hard one! ¡Bag fours up! ¡No! 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 ¡Clear! ¡Suscríbete! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Click! ¡Suscríbete! te salvaron el lobo bien, te salvaron el lobo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Pangal, contact! ¡Cómo, we've got to move! ¡Z-no! ¡Get on the gas, T-reacher! ¡Ve2, partner! ¡We have one cat out with only two cats for all those women! ¡Atmeticle rake! ¡Ve2, a 3! ¡Compe, T-reacher! ¡Get moving! ¡Vamos a la cadena de ship! ¡Rubo a la bravo! ¡Mako, preparado para exfil en Rally Point Bravo! ¡Roger a la bala de uno! ¡Fue el helo! ¡Fue el helo! ¡Vamos a la bala de uno! ¡Tres de amable! ¡Era es la crítica! ¡Roger a la bala de uno! ¡Vamos, vamos, Mako! ¡Como hay un club en el lado! ¡M bailar! 스트� eld самar! ¡Es pues bueno! ¡Es pues bueno y discussinglo! ¡Mailar un club! ¡Estamos acá! ¡Solid del vehículo! ¡Ruz? ¡Rodoro! ¡M מצ fromade! ¡Roger a bok! ¡Solid del vehículo! ¡Rrajean! ¡Promaster de él! ¡Cuáles es Polonde en la appeals un un an Num. ¡Vamos otro chato de Alfa y otro chato de Bravo. ¡Nosые miles en cookies! ¡Se requiert a los retribuciones! ¡M UFC 3 4. Plus el trauma de Bakily items! ¡Vamos! ¡Gracias! ...and the boys are going to be busy. Yeah, he's it.